Hola, bienvenidos y bienvenidas, gracias por llegar hasta este vídeo que habla del trabajo que la editorial libros.com y quien nos habla estamos realizando desde hace semanas para convertir un reto, un sueño en libro. La serie de reportajes que publico en el correo a Igo es de hace dos años, titulada Aquellos maravillosos aros, quiere ser un libro compilando lo mejor de las historias del baloncesto de los años 80 y 90. Un libro con fotos, anécdotas, curiosidades, con 63 protagonistas, más 63 invitados, dando sus opiniones sobre dichos protagonistas de aquellos años en los que vivimos cerca de las estrellas. Está muy bien hablar de Jordan, vimos jugar a Jordan, vimos jugar a Petrovic, a Divas, de ellos habla este libro, pero también habla de Quino Salvo, de Chichi Creus, de Manel Sánchez, de Juanes, de Aldrey, de Brian Jackson, de Ramón Rivas, de Sijoles, de Nat Davis. Que no jugaron ningún All-Star, pero que se metieron en el corazón de miles y miles de aficionados. De eso va Aquellos maravillosos aros, de eso trata este libro, de baloncesto de corazón. Así que te pido tu apoyo, ayúdanos a convertir este sueño en realidad. Hazte mecenas aquí en libros.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!